La Junta de Acción Comandante del Cortijo Me llamo Jaime Aragón Zúñiga y soy... hago parte de aquí de la Comunidad del Barrio del Cortijo José Luis Juan Mayor Pérez José Luis Juan Mayor Pérez Germán Gómez ¿Qué hace usted, don Germán? Iguota Durado Buenos días, mi nombre es Jorge Telles, soy ingeniero residente aquí por parte del Contratista del Consorcio Hola, buen día, yo soy Marta Bendaño y pertenezco a Secretaría de Educación como apoyo para el proyecto Mi nombre es Fabián Tejadas, arquitecto hago parte de la interventoría de la obra y es que vamos a hacer el acompañamiento y el control de esta obra Héctor Fabio Espina de Siloé Cali, Colombia, Telebel y Televisión Comunitaria ¿Dónde se ve ese canal? A través de YouTube ya puede verlo por cualquier lado